A semanas de concluir la 58 legislatura, la Cámara de Diputados dio a conocer que desechó 69 iniciativas presentadas porque no fueron dictaminadas en el plazo reglamentario. Entre las iniciativas se encuentran algunas presentadas por Rocío Nale, excoordinadora de Morena y futura secretaria de Energía, que planteó votar en cualquier momento las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y que puedan ser convocadas por el 25% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso y no por el 33%, además de establecer que no podrán ser objeto de consulta los impuestos, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Asimismo, se desecharon iniciativas de Alfredo Valles, coordinador de Nueva Alianza, y Jesús Sesma, coordinador del Partido Verde Ecologista de México, así como reformas que plantearon los congresos de Baja California Sur, Baja California, Veracruz y Querétaro. Este último proponía disminuir el financiamiento público de los partidos políticos. El Sistema de Información Legislativa da cuenta de 6.194 iniciativas presentadas, de las cuales 401 se aprobaron por ambas cámaras y se turnaron al Ejecutivo Federal. Otras 420 fueron aprobadas y turnadas al Senado para su análisis, 1.027 fueron desechadas y 667 fueron retiradas por los promoventes. En los siguientes días, espera que se oficialice otro paquete de iniciativas que se desecharán por haber caducado. Cabe señalar que el próximo 15 de agosto, los presidentes de las comisiones ordinarias deberán entregar un corte de caja de su trabajo y regresar los bienes que les fueron prestados para su funcionamiento. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.